La autoridad es presente, necesitamos el apoyo del Derecho Humano y de la Nación Organizada de la ONU. Estamos pasando hambre a diario, nos estamos muriendo de hambre. Los directores de este recinto carcelario nos hacen caso omiso, por eso que tomamos esta actitud. Sabemos que no es la competencia, pero sabemos que así es que trabajan ustedes, así que le gusta trabajar a ustedes. Si ustedes no prestan atención, nosotros también tenemos el derecho exigido a nuestro propio derecho. Nos estamos muriendo de hambre, el inspector que llegó en estos días, nos dejó pasar la comida, no nos da comida, no nos da traslado, no vamos a tribunales, hasta acá no vamos a estar presos, tres años sin subir para tribunales este penal.